Familiares de Luis Alberto Fontalbo le piden justicias a las autoridades por su muerte. Manifiestan que a Fontalbo un amigo lo llevó al barrio 25 de diciembre sin su autorización para que lo defendiera de una pelea en la que se vio inmerso y posteriormente al llegar fue recibido de una piedrada en la cabeza y este luego lo abandonó sin brindarle los auxilios. Nosotros pusimos la denuncia de Samir llega acá. Samir era un muchacho que era amigo de sus amigos, querido en el barrio. Deja a una mamá destrozada, a una hija inconsolable. A nosotros como tíos que no éramos tíos, éramos sus hermanos. Nos deja desechos. Él sale de la casa a las cuatro y media de la mañana, se levanta a esa hora, hace su desayuno porque tenía que trasladarse a la ciudad de Bogotá donde le salió un contrato para instalar cámaras de seguridad. Se sale afuera, mami sale a acompañarlo, llega a la esquina, no encuentra ni taxi, no sale moto. Va pasando el amigo quien ya había peleado allá en el 25. Él vivía, el amigo vivía allá en el barrio 25. Y ya el amigo había peleado. Le comentaba de la pelea sería y él le dijo que lo llevara al terminal. Donde nunca lo llevó al terminal, sino que lo llevó fue allá en el barrio 25, donde él había peleado incluso y había tenido una pelea también con la mujer, porque él llegó agredido por aquí. El muchacho, que su nombre es Pedro Vidal, había llegado hasta aruñado por acá. Le comenta, Samir sale de aquí con sus maletas, hacia allá al barrio 25. Él lo lleva hasta allá porque eso no fue su destino. Lo lleva allá en el barrio 25. Y Samir, hay un testigo, que no puedo revelar su nombre, hay un testigo que ya la fiscalía y la Sijín le comenta el lugar de los hechos y le dice todo cómo fue. Y el amigo Samir dice, ¿qué pasó? Lo que es con mis amigos es conmigo. El muchacho, el primero que lo agredió, por la parte de atrás, le da en la cabeza, le da así, ya lo deja inmovilizado. El otro le da con un machete, acá así, de una vez quedó ahí tendido. Eso sucede alrededor de las 6 de la mañana. Ni siquiera nos vinieron a avisar, ni la mujer, ni él, sino como que lo dejaron ahí tirado. Lo trajeron acá a la casa. A las 4 de la tarde nos los traen aquí a la casa y nos dicen que él está borracho. Nos dice la mujer del amigo, que estaba borracho. Mami, al ver que dijeron que él estaba borracho, no lo llevamos enseguida porque no le vimos la gravedad de la herida. La misma muchacha lo mete al chorro de la regadera, así, sabiendo ella todo lo que había sucedido, y lo metió al chorro de la regadera a bañarse y él se acostó a dormir. Samir, siendo alrededor de las 9 de la noche, Samir le dice a mami, mami, tengo mucho dolor de cabeza. Mi mamá le da una pastilla de naproceno y Samir estaba hirviendo y fiebre. Se fue en vómito y empezó a convulsionar. Inmediatamente pasó como 20 minutos porque llamábamos las ambulancias, no llegaban. Salíamos a buscar taxi. Llegó un taxi, pero ¿será que pensaron que estaba muerto, que cuando lo íbamos sacando, el taxi se fue? Mis sobrinos y los amigos por acá salieron a buscar un taxi, trajeron uno, lo íbamos a montar en una moto, no fue posible porque ya le estaba rígido. Cuando lo llevamos a la clínica, inmediatamente lo entubaron y enseguida nos dijeron que era trauma cráneo de fásico severo, que había que pasarlo a busi, que estaba en estado crítico. Nunca más abrió los ojos. Nunca más abrió los ojos. Teníamos la esperanza de que se levantaría de esa cama. Los médicos siempre nos fueron reales. Nos dijeron que era muy fuerte, que eso es solo un milagro de que él se levantara de ahí. Y nunca más se levantó salir de ahí. No sea inconsolable. El día 22, domingo 22, salir para allá. Nosotros le llevamos a la clínica el domingo 22 de la noche y a busi lo meten a las 3 de la mañana ya del 23, mientras que le hacían todos sus estudios. Lo metieron a busi y cumplió 30 años ahí en UCI el 28, sábado 28 de mayo. Cumplió sus 30 años. Seguimos justicia. Él era un muchacho de bien. Muchacho querido. Sus amigos por aquí están inconsolables. Él era de Ato Nuevo. ¿Cuántos tiempos tenés estar viendo? Siempre. Él era de Ato Nuevo, pero nosotros somos de allá del pueblo, de Ato Nuevo, pero nosotros vivimos acá desde el año 98. Estamos radicados acá, pero él siempre permanecía entre Ato Nuevo y acá en Valledupar. ¿Qué tienen ustedes que decirle a estas personas que lo llevaron a ese trabajo? El amigo ha dado muchas versiones de los hechos. Ha cambiado la versión como en tres oportunidades. Ya no sabemos cuándo va a decir la verdad o cuándo realmente es mentira, porque ha cambiado la versión de los hechos en muchas oportunidades. ¿Ustedes manifiestan que lo acompañaron hasta para que cogieran el taxi? Sí. ¿Cómo se enteran ustedes que es esta persona la que lo lleva también? Hay amigos ahí que estaban con él y vieron cuando él se monta la moto con el muchacho. Sí, y él es el que lo lleva allá. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.